Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Ishtar Freya y ya sabes, te invito a suscribirte aquí al canal de YouTube Ishtar Freya y también me puedes agregar a Facebook como Ishtar Freya. Y tengo grandes noticias. Estuve un poco ausente y te pido una disculpa. Estuve terminando unos proyectos profesionales y personales y con mucho orgullo de felicidad te puedo decir que la página www.ishtarfreya.com, te la voy a dejar aquí escrita, ya está en línea y ya puedes entrar y ya podemos gestionar a través de la página nuestras consultas personalizadas de una manera mucho más fácil y de una manera pues muy directa. Entonces yo me siento muy feliz. Te invito a que entres a la página, te invito a que te suscribas y a que sigamos en contacto como hasta ahora. Y a ver mi querido Virgo, vamos a empezar tu lectura para el mes de agosto del 2018. Vamos a ver cómo te pinta, cómo te fue en el eclipse. Cuéntame, ¿te sentiste bien? ¿Te has sentido a gusto? Creo que ha habido como algunas cuestiones emocionales importantes a trabajar y es como esta proyección a futuro de decir qué voy a hacer, si esto que estoy haciendo ahora me llena o no. O sea, es una cuestión así más emocional con respecto a tus metas en la vida, en lo que te dio a ti el eclipse. Entonces, pues es muy importante que siempre tengas bien claro para dónde vas y qué quieres hacer. Yo aquí en este tarot, Virgo, veo cosas muy bonitas. Veo como que se te están concretando muchas situaciones. De repente habías estado como encerrado en una burbuja y en donde había estado bien difícil salir y conseguir como tus metas, lo que tú realmente querías. Había estado un poco complicado y ahora ya veo un avance. Ya veo que se te destaparon algunas cosas y literalmente que se te abrieron los caminos a la felicidad, los caminos a la tranquilidad, los caminos del trabajo. Te veo explorando nuevas áreas laborales, o sea, empezando nuevas cosas, nuevas actividades o no sé, algo diferente a lo que habías estado acostumbrado a hacer, pero lo veo con mucho éxito. No sé si alcanzas saber, este es el oso polar. Ya, ahí se ve. Este es el oso polar y es una carta de felicidad y de tranquilidad y de plenitud. Entonces, te veo ya como estableciéndote más, saliendo de una racha complicada de los últimos probablemente dos años. Por fin ahora ya empieza todo a mejorar y empieza todo a fluir de una buena manera. Así que disfrútalo mucho. Te veo también influyendo en el amor, mi querido Virgo. No sé si tengas pareja o no, pero en el caso que tengas pareja, te veo concretando buenas relaciones, te veo afianzando tu relación, te veo creciendo, te veo empoderándote en tu relación. En el caso que no tengas una relación y que estés soltero, también estoy viendo este empoderamiento de ti y probablemente que conozcas a nuevas personas y en especial a una persona con la que ya puedes tener una relación bonita y que se va a asemejar mucho a lo que tú siempre habías querido. Entonces, qué bonito. Hay que celebrar estas cosas, hay que ser agradecidos con la vida cuando este tipo de circunstancias nos llegan. Porque dentro de lo que cabe, pues en realidad veo muy afortunadas tus cartas con muchos cambios, pero cambios muy positivos. Entonces, aquí el secreto es no tengas miedo a empezar a hacer cosas nuevas que no habías hecho antes, porque quizás ahí tienes como una nueva oportunidad que el universo te está dando para poder salir adelante. Vámonos con Virgo en su trabajo. A ver, mi querido Virgo en tu trabajo, aquí es importante que seas paciente. Es importante que trabajes la paciencia contigo y con los demás, que no te desesperes rápido ni fácilmente con lo que los demás están haciendo. Es muy importante también que tú aprendas a confiar en ti, en tus capacidades, en lo que tú eres capaz de hacer y de lograr, ¿ok? Porque viene esta parte de conocer un talento que no habías conocido de ti. Entonces, es una bonita oportunidad en estos meses para tu trabajo, especialmente en agosto, ¿ok? Ahora, vámonos con estos Virgos solteros, ¿ok? A ver, Virgos solteros, yo te veo disfrutando, saliendo, yendo, viniendo, conociendo gente, ahora sí con ganas de socializar. Y Virgo no es tanto de socializar, pero a lo mejor ahorita sí traes ganas de socializar y conocer nuevas personas que puedan estar más como en comunión a lo que tú haces, a lo que tú quieres, a lo que a ti te gusta. Entonces, disfrútalo porque en una de estas salidas sociales, así, puedes conocer a una persona muy especial. De cualquier manera, te veo disfrutando tu soltería, así que qué maravilla. Vámonos con los Virgos que tienen una relación, casados o no, o viviendo juntos o no, pero que tienen una relación. Yo creo, Virgo, que estás también en un momento de tomar decisiones importantes en tu relación. ¿Por qué? Porque estás viendo si el lugar en donde vives te gusta, si te quieres mudar con esta persona, con tu pareja, o si ya viven juntos, si esta casa en donde están les gusta o no les gusta, si la quieren cambiar, si quieren mudarse a otro estado, si quieren hacer algo diferente. Están planeando estas cosas y es algo bueno porque su relación se va a afianzar. Vienen muy bien aspectado, incluso hasta un viaje. Si quisieran hacer un viaje, se va a dar bien y va a ser un viaje muy bonito que va a ser como una promesa muy linda de un amor. Entonces, creo que estás en un buen momento en tu relación, mi querido Virgo. Aprende a comunicarte claramente para que tu pareja siempre esté como bien contigo y pueda fluir en la comunicación. Veo que están afianzando cosas, haciendo planes y proyecciones a futuro. Enhorabuena, muchas felicidades. Veo crecimiento y veo que todo va fluyendo bien. Virgo con hijos. Tu hijo mayor, Virgo, trae por ahí algunos problemitas que tienes que ayudarle a resolver, que tienen que ver con cómo se siente él. O sea, a lo mejor tu hijo o tu hija siente que lo han traicionado, que la gente luego no está de tanta confianza. Entonces, aprende a escucharlo, sobre todo, y a que exprese sus sentimientos y a decirle que no todas las personas son malas, ¿no? Si está pasando una decepción amorosa, una decepción de una amistad, pues a echarle todos los kilos, ¿no? A echarle, digamos, todas las porras para que tu hijo empiece a salir de esta situación. Tu hijo menor igual, ¿no? Como que no sabe bien qué quiere hacer y está en un proceso de una toma de decisión importante, así que si tú le puedes ayudar a que esta decisión sea más fácil, qué maravilla. Virgo en tu salud. Mira, ya veo una mejoría bastante fuerte en tu salud, entonces yo creo que es un momento para disfrutar y estar en paz. Cuídate del estómago. Esto ha sido todo.